Si te enamoras, pierdes ¡Uy! 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 ¡Ya lo sé! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! Pero una vez que provoco la magia, no sé cómo revertirla ¡Oh Dios! ¡Afeame por favor! ¡Sí! ¡Afealo! No tan alto Mario Hugo, que Dios te puede escuchar Reparaciones primer mundistas ¡Uuuu! Reparaciones Tercer mundista ¿O qué es esto? ¿Esto? ¡Es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! Yo, a los 10 años Nunca voy a tener novia, nunca ¡Amén! Yo, a los 25 años ¡Oh no! Tenía razón ¡No! ¿Cómo es posible que no me quieran? ¿La casa de papil? No bro, mi casa es de cartón ¡Qué humildad! ¿Salió medio oscura? ¡Hola mija! Ya la vi, está curiosita Procura no sacarla tanto al sol Para que no se ponga más oscura Te dijimos que no te embarazaras del frieto Ese pelo parado del rapón Pero la criatura ya está aquí Hay que aceptar lo que Dios nos manda ¡La foto tía! ¡Salió oscura la foto! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me pone hot Completa la frase ¡Eso no te canga! ¡Uy, uy! ¡Uy, chicos! ¡Ale! ¡Oh, qué seca! ¡Eso no te canga! Kelly Melina Me pone hot Estar a 39.5 grados Con fiebre ¡Ah! ¡Qué punto! ¡Qué punto! Lo veo y no lo creo A sólo dos Llevaré 10 Pero arriba hay un 10 Y no, no, no Que falta de respeto En otra noticia Noticias, noticias, noticias Bien, 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 bien 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 Renunció a su empleo bien pagado Para trabajar con Logan Paul ¡Uy, uy, uy! Y el youtuber lo rechazó Eres un tonto, muchacho Mi mamá me dio la vida Pero la moda Me dio ganas de vivir Confirmo Mientras tanto, en el bus Capacidad de pasajeros Número de sillas, 32 Pasajeros de 100 10 Total de pasajeros 58 Aguanta, aguanta Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten Toca Me está Maldito, maldito Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tan Caímos ante el mejor, muchacho No lo olvides En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Ay, 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 no, chico No, ya, ya fui Ya, ya, ok, chico Ya fui ¡Urio! ¿Así nada más? ¡Sí! En otras noticias 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 Para noticiar a la gente Bien noticias noticias Bien, 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 bien Bien noticiasas Me critican mucho Y les da mucho cringe Que salgas a la calle A hacer mis videos Yo les pregunto A ver a ver ustedes Salgan así Disfrazados a la calle Hombre se hace una prueba De ADD Por diversión Y descubre Que no es papá De uno de sus hijos ¡Hala! ¡No, no, 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 no! Así son todas Pero así son todas No es el papá ¿Qué? Mientras tanto En las historias Juanpa Zurita Hubo temblor Hay que ayudar Donaciones A Paypal Juanpa Zurita ¿Qué lo inspiró? ¿El dinero? Se hace como animal Con cuernos ¡Uy! Pánico Pánico ¡Uy! 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 ¡Pero es mi copa! ¡No! ¡Cállate! O la fábrica de admis Se les escapó ¡Uy! ¡Uy! Bueno, mira ¿Podemos hacer las cosas Por malas o por las malas, hermano? Por las malas El macho Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberará El cien por ciento De su capacidad cerebral ¿El cien por ciento? ¿Estás escuchando? ¡Oye, sí! ¡Oye, ay, ay! Mientras tanto En las clases Fecha de entrega Miércoles Trece horas Realizar un TikTok Aguanta que Olvídalo, amigo Olvídalo, amigo Búsquese otro tonto Amigo Spider-Man De regreso a casa Spider-Man Comiendo en casa No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo Pachoncito Cuando tengo 37 Y me dicen que aparento De 20 Ricardo Pero 20 Antes de creer No, 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 no ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Qué bien, bro! Sí Oye, ¿de qué país eres? ¿De Venezuela? Sí, ya comí ¿Ya comiste? ¿De casualidad te llamas? ¿Caca de paloma? ¿O por qué te me caíste del cielo? Cuando menos te esperaba ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico En otras noticias Noticias de prensa La gente te pide noticias Noticias de prensa Bien, 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 bien Noticiasas Coni, coni Soy un hombre, por favor Hazlo girar Siempre de ese modo Y así le rip Deberás gritar Nuestro equipo Y en caso del empleado Que programó fallos periódicos En su software Para nunca perder su trabajo ¿Qué? Inteligente, ¿no? Cuéntame algo que sea real Y nadie te crea Uy, 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 uy Ay, 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 ay Que todos los hombres Somos fieles Y siempre queremos A solo una Diez mil me divierte Oye, pero sí es verdad Que no te burles Crea tu nombre De universitario Fracasado Tu nombre Más tu apellido Maleado, maleado Ya, güey Mientras tanto En el Tok Tok May Benitez Mujer, te amo Dios Si me fijas en el comentario Me muero Vas a tener que cumplir Vale ya Acabón Chicos, chicos Mi novia tuvo un accidente No es cierto Diles que no es cierto Banda Creo que ya me agarraron cariño En casa de mi novia Uy, uy, ay, ay Que bonito Aguanta Aguanta Si, que me aman Reaccionaste a su historia Uy, que bonito Sos un pelotudo Ni leíste lo que dice Es una chica muerta Ala, no Chale, ya la cagué, ¿verdad? En este mundo Si hay gente buena Sorprende a un desconocido Con una batería nueva Para su carro Ay, que bonito Te aguantale, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Que humildad Take one step on that rope And I'll cut it Sos un pelotudo Sos un pelotudo